Pero tengo frown, tengo todo lo que no tienes tú Tengo mujeres, llenas mamitas, nada de rucas, todas jovencitas Cuando me ven entrando a la casa, ellas solitas, abren las patitas Carlos del año, cualquier modelo, y si me aburro programo otro vuelo Pisa escenarios, pisa tu hermana, el nuevo pito en primera plana Tengo el récord de no perder nunca una batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo falla Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo lo improviso que es No necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el trap lo conseguiría? Ahora cargo con mucho billete en efectivo Yo nunca trabajo para mil varios testigos La policía de los que me cuelan hasta el pecho Tengo que ir a la calle para ver qué va a pasar Si tú pides un poco porque eres un popular que me más se drogamos Toda la semana junto con Michelle André y la Marijuana Nadie me controla, nadie me seduce Gájame mi baño, me danse, nadie me coge Quítame la patria, nadie me contesta Yo soy electricidad y tú eres una mosca La alguna cosa, la otra, la otra Yo soy electricidad y yo soy electricidad y yo soy electricidad ¿Qué zawasas ya te asset te vas a comprar? No quiero nada porque eres unみたい Me triste cuando sabes que el altar tengo dinero tengo tengo dinero tengo todo lo que no tiene stock Tengo dinero tengo Tengo récord de no perder nunca en la batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo falla Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo lo improviso ¿Qué? Si somos sonando, dieron la bucina En la muda la cabina, más de la cocina Eso es lo de Dios que estoy meto cargando Yo no fumo solo porque se me da un acto Yo no fui en la escuela, no fui para nada Yo me iba de pizza para comer empanada Ay no soy la industria, ya hice la carrera Por eso no acabo de llenar de la cartera Vena, vine, 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 vine Vena, vine, 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 vine